Compañeros, un gusto saludarles desde la Universidad Nacional de Agricultura. Conmigo el presidente del SINTEUNA, el Sindicato de Trabajadores de esta misma Casa de Estudio, Wilmer Maradiaga. Este primero de mayo ya se preparan ustedes para la marcha que tienen año con año en cuanto a los reclamos y también hacerse sentir dentro de la sociedad. Muchas gracias, Iván. Un saludo a los amigos de HCH, de igual manera a Gerson. Sí, bueno, nos estamos preparando, ¿verdad? Ya tenemos casi todo listo. Bueno, pues es un día festivo, ¿no? Donde los trabajadores salimos pues a protestar, ¿verdad? Por los incumplimientos que hemos tenido y de igual manera por lo que sucede en el país. Este año, Iván, quiero decirte que pues según lo que tenemos ya contemplado va a ser un día de júbilo, de celebración porque hemos tenido el acercamiento de otros sindicatos, los cuales pues ya están listos también para salir a protestar el día lunes. ¿Cuáles otros sindicatos estarían uniendo a ustedes? Ya tenemos información que va a estar Citra Medic, de igual manera el presidente de los maestros también va a estar con nosotros, del Colprozuma y realmente también las enfermeras, también el sindicato del mercado se va a unir, también el gremio de los taxistas, hemos tenido también acercamiento a ellos que ellos también van a estar y esperamos que los demás clases trabajadoras de la ciudad de Catacama se puedan unir a ese día para que podamos celebrar un día festivo. ¿Cuál será el punto de encuentro y también la hora de salida para llevar a cabo la marcha? Ocho de la mañana vamos a estar en la entrada a la ciudad de Catacama, frente al policlínico y la ruta es del policlínico a Lechería, a Chilapa y ahí vamos a tener un plantón pues donde todos los sindicatos vamos a dar a conocer nuestro malestar. Así es, el presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Maradiaga dándolos a conocer sobre el recorrido y cómo se preparan también los sindicatos este primero de mayo. En Cámara de Gerson Cruz, Ivá Moncada, retorno con ustedes hasta Tegucigalpa.